Oiga, en temas ya un poco más amables, la verdad me da mucho gusto la bienvenida a Amandititita, me da mucho gusto de que esté por acá, gracias de verdad por estar aquí en Sin Lugar a Olas, ¿cómo te va? Pues muy contenta de estar por fin aquí. Qué bueno que tenemos un pretexto, 13 latas de atún, es un libro que acabas de presentar y es tu primer libro. Así es, es una mezcla entre ficción y biografía y pues habla de la Ciudad de México, habla de mí, habla de personajes al borde de la locura. Mira, a mí me interesa mucho hablar contigo y te invité particularmente Sin Lugar a Dudas, más allá de eso me parece que eres una artista muy completa, eres una persona que seguramente la gente que está viendo en casa la conoce por la música, sumamente, aquí todos los camarógrafos, sí, sí, es cierto, sí, es cierto, qué bueno, qué bueno, sí, sí, es cierto, ya todos se tomaron fotos. Aparte eres columnista, eres columnista de un semanario, se llama La Capital y estaba leyendo un poco tu historia y decías por ahí que ibas a escribir o que estabas escribiendo una novela por ahí de los 14 años, una novela que nunca terminaste. Por suerte, era de realismo mágico. Era de realismo mágico. En ese tiempo cuando crece en el realismo mágico y luego ya te das cuenta que solo comes latas de atún y que tienes que escribir realismo nada más. Este, pero no, era de eso, ¿de qué iba tu novela, esta novela que ibas a escribir a los 14 años? No, no, qué bueno, ni la acabé. Ni la acabé y no la piensas acabar. Era así como entre La Divina Comedia y Cien Años de Soledad, pero mal hecho, en urbano. Oye, independientemente también, me gusta que seas una artista que levanta la voz en varios temas políticos de coyuntura. Levantas la voz cuando hay alguna protesta social, levantas la voz cuando no te parece algo que hacen los diputados, los senadores. Vaya, eres políticamente activa. Bueno, yo creo que es la responsabilidad de cualquier figura pública. Yo nunca me he considerado artista, pero una figura pública que tenga más de 200 seguidores debería estar mínimamente informada y de alguna forma luchar por la construcción del país. Son temas muy obvios, ¿no? La libertad de expresión, la igualdad, la seguridad. Y siempre me da mucho orgullo pertenecer a esta sociedad que buscamos cambiar las cosas, ¿no? Por lo menos el granito. Por lo menos que no sea todo tan sencillo, que haya gente que haya oposición, ¿no? ¿Qué hay en este libro de 13 latas de autor? Bueno, son como 40 cuentos cortos, muy cortos, de cuartilla, media, cuartilla y media, media, cuartilla. O sea, como literatura para millennials. Sí. No, bueno, para los que estamos ocupados, entonces. Sí, o sea, de sala de espera a cuando te recibe el dentista, de, ¿cómo se llama? Elevador. Perfecto. Del piso 3 a la planta baja. Y hay relatos de mi infancia y de mi adolescencia, un poco cómo me llegué a convertir en este personaje, Amanditita, este, es un libro que habla mucho de la soledad, de la orfandad, de la muerte, del dolor y también, pues, tiene ese sentido del humor, de la tragicomedia, que es algo que a mí siempre me ha gustado. Pues, no solo se puede llorar, también tienes que reír de tus propias lágrimas, ¿no? A ver, has intentado entonces de todo. Has intentado música, has intentado cantar. Bailar. Bailar también. Rappear también. Rappar también. Bien, ahora, este, escribes, sigue la pintura, ¿qué otras? Sigue, sigue las esculturas, este, así, ¿viste la película de Ghost? De todo, de todo, vaya, has como levantado varios frentes. Y, por supuesto, bueno, cuando la gente te invita a una entrevista, es innegable y es imposible no hablar de tu papá, de Rodrigo. A mí me encantó un texto que publicaste hace algún tiempo, que se llama El trazo que se desdibuja. Y dices, aunque a Rodrigo y a mí nos separe un abismo, hablando de tu padre, coincidimos en el amor a la crónica, en la crítica social y en la búsqueda del significado, me atrevo a decir espiritual, a través de la urbanidad. ¿Qué es la urbanidad? Pues para mí es, la urbanidad es como la filosofía de la calle, salir y descubrir que, como estas pequeñas flores entre el asfalto, ¿sí me entiendes? ¿Cómo está? Encontrar esa naturaleza, esa cooperación de sociedad en lo que para mucha gente es como árido, no hay que pasar por esa calle, ¿no? No sé, eso para mí es... Urbanidad. Urbanidad. Él tenía un disco que se llamaba Urban Historias. Entonces, a partir de ahí yo estoy muy familiarizada con la palabra y la verdad es que no fue a propósito. A mí me fascina y me enloquece hablar de personajes cotidianos, marginados. Me parecen muy atractivos, me parecen muy nutritivos, son pláticas que a mí me encantan, ¿no? Y que siempre ando platicando con todo mundo, o sea, aprendiendo mucho de la gente. Oye, sé que estás en un viaje constante entre México y Estados Unidos. Los Ángeles. Sí, sí, sí. Estás en un viaje constante, estás acá un mes, te regresas allá otro mes, te regresas acá otro mes. Vaya, eres una viajera constante. Y me interesan esas dos visiones. Uno, ¿cómo ves las cosas por allá? ¿Cómo ves el trato específicamente a los migrantes, a los mexicanos en Estados Unidos, en Los Ángeles? ¿Qué tan difícil es trabajar? ¿Qué tan fácil es trabajar? ¿Hay oportunidades? ¿Cuál es el discurso que se maneja allá? Bueno, ahorita, bueno, Los Ángeles específicamente está sufriendo un golpe tremendo a partir de la recesión. Hay mucha gente durmiendo en la calle, hay mucha gente con locura grave, porque se cerraron muchos centros psiquiátricos y echaron a los locos. ¿En serio? Te lo juro. O sea, parece broma, pero aquí hay como gente más bien borracha que ya decidió, pero allá hay una cuestión de locura. Sin embargo, el migrante que va a trabajar y que se empeña en trabajar, sí trabaja y sí encuentra chamba. También hay una cosa que el racismo es ilegal y entonces la gente sabe que no puede ser racista. Abiertamente. Ajá, yo siento el racismo mucho más marcado en México hacia los mexicanos que... Que lo que usted en Estados Unidos. Ajá, porque hay como... o sea, no digo que no se les antoje, pero como no es legal, ¿sabes? Hay una contención. Yo creo que es un país, bueno, me atrevo a decir, una ciudad, no voy a hablar de todo el país, que ya no está en el mismo momento donde era el lugar de las oportunidades, porque también ha sido golpeado por una terrible pobreza que está afectando a sus propios ciudadanos. Sin embargo, sigue siendo un buen lugar para encontrar trabajo. Dos ciudades monstruosas, Los Ángeles y la Ciudad de México, entre esas dos transitas, ¿por qué tenemos aquí un problema de contaminación? ¿Por qué es el hoy no circula aquí? O sea, llegas aquí y ¿por qué ves las cosas tan distintas o no las ves distintas? No, sí, es, o sea, aquí es como unos chilaquiles, ¿sabes? Así como que... Ok, aquí es como unos chilaquiles, listo. Y allá es, no sé, como una estúpida patata, o sea, también es como muy frío, muy ordenado y muy árido y por lo menos yo prefiero los chilaquiles, digo. Pero sí, el caos es, no sé cómo le han hecho para que sea tan caótico, o sea, parece absurdo, ¿no? La capa de contaminación, todos los coches al mismo tiempo. Y Los Ángeles, a pesar de que, por ejemplo, no tiene transporte público, han logrado mantener una sociedad civil como muy ordenada. En ese sentido, sí. Es lo que decía, ¿no? Por ejemplo, decía el presidente, este tema de la corrupción es cultural. Y le contestaba León Kraus y le decía, bueno, perdón, pero no lo sé, porque en Estados Unidos viven millones de mexicanos, que son millones de mexicanos que no se pasan el alto, que pagan impuestos. No, pues no, porque ahí si te pasa el alto y te agarran, no le puedes dar una mordida. O sea, aquí sí. ¿Has intentado? Yo no, pero yo no manejo, pero sí me he cruzado la calle cuando no están, y por eso también te arrestan y es aterrante. O sea, ahí la policía sí te aterra porque no te saca nadie, ¿sabes? Y aquí sabes que medio que sí hay formas. Impunidad. Exacto. La bendita impunidad o la maldita impunidad de México. De verdad, no sabes el gusto que me da, maldita. Seguimos, por supuesto, todo lo que haces. Nos gusta mucho lo que haces en la música. Muchísimas gracias. Estaremos revisando, por supuesto, lo que hiciste aquí en 13 Latas de Atún. Hay una maravilla y con esto me despido de la entrevista que dice, solamente por medio de la visión indirecta, a través del arte, podemos mirar la realidad. Que me parece que es lo que has hecho en los últimos años, o por lo menos es un credo en la carrera. Lo intento. Muchísimas gracias, Luis. Así que, ¿dónde te podemos seguir y cómo te podemos...? En el Twitter soy yo, la que contesto, la que estoy al pendiente. Digo, trae un equipo de ocho personas que viene sola. Vengo sola. Viene sola, viene sola. Tengo sola y tengo Twitter. Y eso es todo. Y eso es todo. Amanditita, te agradezco de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Arroba Amanditita. Oigan, rápido.